Hola, mi nombre es Miriam y soy cofundadora de la empresa Rugpier. Somos especialistas en rugby, tanto en equipaciones como en material de entrenamiento y trabajamos para España y el resto de Europa. Nosotros llevamos en el mundo del rugby más de 15 años, pero con todo el tema del COVID, pues el mundo del deporte ha estado muy parado, ha estado muy parado todos estos meses, ahora ya está reactivando un poco, así que en abril-mayo tuvimos que tomar una determinación a ver qué hacíamos y empezamos a trabajar con nuestras fábricas en la homologación de telas especializadas en temas de mascarillas, mascarillas homologadas. Así que ahora estamos haciendo, aparte de todo el tema del rugby, mascarillas personalizadas para empresas. En ese momento necesitábamos una ayuda, un impulso y conocimos el programa Digitalízate. Este programa nos ha permitido generar una web, un SEO, un SEM para este tema en concreto, para nuestras mascarillas y, bueno, como este proyecto había que presentarlo a la Diputación y demás, contactamos con la CUE Valladolid, en concreto con Arantxa García, y ella fue la que nos ha realmente ayudado a presentar la documentación y en tiempo, en forma, con lo cual, bueno, la verdad es que muy agradecidos y, bueno, y esperando recibir esta subvención. Ahora ya está todo presentado y demás. Así que es verdad que todo la CUE Valladolid, en este caso nos ha agilizado los trámites y muchas veces te puedes perder en el limbo de los trámites, ¿vale? Así que, bueno, pues muchas gracias, os animamos a que nos sigáis en Rugbyer y en nuestrasmascarillaspersonalizadas.eu. Si necesitáis algo, aquí estamos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!